Hola que tal a todos gamers aquí FMD y como siempre espero que estén super mega true hush Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión les vengo trayendo un vídeo de Halo 4 señores Algo que ustedes me habían preguntado, algunos de ustedes, sobre que es mejor si agarrar armas o agarrar lo que viene siendo paquetes Cuando te cae la ordenanza, tu paquete de apoyos, es decir cuando te aparecen tus tres cositas para escoger Una vez que llegas a cierto, que llenas el circulito, que llenas el circulito Pero bueno señores, muchos me preguntaron que queda mejor si agarrar los paquetes como sobre escudos, como el boost Que te hace más rápido o lo que viene siendo aquí el que te da más daño, el damage, boost No se como se llama bien, es que en inglés y en español ya hasta me confundo Pero bueno señores, esto va a depender, depende de que tienes Obviamente si te sale abajo en vez de un aguijoneador, me hubiese salido un cañón encenerador Ni de loco hubiese escogido la mejora, el incremento de daño, no, obviamente, es obvio Esto siempre va a depender de eso, pero a veces, algunas veces hay gente que opta por el aguijoneador Cuando ni siquiera toman en cuenta lo que vienen siendo los paquetes Hay situaciones en las que es necesario el aumento de daño, que así se llama Hay situaciones en las que es necesario el aumento de daño Ya que, como para rebalancear otra vez la partida, no Porque supongamos que yo me agarro el aguijoneador Perfecto, ¿cuántos voy a matar? Supongamos que a uno, no, si me va bien Pero si agarras el aumento puedes incluso estar de apoyo con tu equipo Como por ejemplo yo les vengo trayendo un clip ahorita Que, de hecho, es el que estamos viendo a continuación Y bueno, yo aquí agarro el aumento de daño Y ya lo sé, no es mucho lo que mato Aquí mato uno, después vengo y me pongo a buscar Porque es vital, cuando agarras un aumento de daño tienes que buscar Aquí ya mate a dos Aquí, pum pum, aquí mato el tercero Le aviento una granada, que bueno, me lo dan de asistencia Pero bueno, prácticamente yo me lo había echado Y aquí luego voy a matar a otro Pero ese fue asistencia Pero no debería ser porque yo le hice más daño Del que había recibido por parte del otro enemigo Y aquí obviamente agarro el cañón del incinerador Y miren, ese tipo me empecé a disparar Y ahí se lo dejé en one shot O sea, le metí un balazo y lo dejé en one shot Entonces, el aumento de daño sirve Así como las mejoras Es decir, a veces tienes una espada En vez de agarrar una escopeta si te sale Y si te aparece uno de velocidad Pues agarra el de velocidad Te va a servir mucho más con la espada Entonces, esto va a depender siempre De la situación en la que estés ¿Ok? Siempre va a depender de la situación en la que estés Y no hay mejor ni peor Pero bueno señores Este era un pequeño consejo del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Para seguir recibiendo más videos sobre Halo 4 Dale me gusta si te gustó Y comparte este video con tus amigos Yo soy Famed Y recuerda que si quieres contactar conmigo Te dejaré mi Twitter y mi Facebook Como siempre aquí abajo en la descripción Para que estemos al contacto Y también no olvides que puedes apoyarme Votando por mi 10 veces todos los días En King of the Web Vamos en segundo lugar Y si podemos llegar al primer lugar Pero bueno señores Nos veremos en otro video Yo soy Famed Y como siempre Espero que estés Super Mega Turbo Hosh Bye